El de Singapur resultó el país con el pasaporte más poderoso del mundo, de acuerdo con la actualización del índice de pasaportes, desarrollado por el asesor global financiero Arto en Capital. La ranking hace su clasificación basado en el número de países extranjeros que los locales pueden visitar sin necesidad de visa. La ubicación de Singapur en la primera posición responde a la decisión de Paraguay de eliminar las restricciones que hasta entonces imponía a los residentes del país asiático. Tras el cambio, estos ahora pueden entrar a 159 países sin necesidad de una visa. En el segundo lugar se encuentra Alemania. Estados Unidos se encuentra en el sexto. Los resultados de la evaluación también se han visto afectados por el veto migratorio impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destaca la firma. Esto porque países como Turquía y la República Centroafricana han revocado su estatus libre de visa a Estados Unidos como respuesta. En América Latina y el Caribe, los países mejor ubicados en la lista son Brasil, puesto número 14, Argentina y Chile, 15, Barbados, 20, y México, 22. Los peores de la región son República Dominicana, 65, Cuba, 67, y Haití, 73. A continuación, los países mejor posicionados y la cantidad de destinos que pueden visitar sin necesidad de visa. 1. Singapur, 159. 2. Alemania, 158. 3. Corea del Sur y Suecia, 157. 4. Dinamarca, España, Finlandia, Italia, Japón, Noruega y Reino Unido, 156. 5. Canadá, Estados Unidos, Malasia e Irlanda, 154. 6. Austria, Grecia y Nueva Zelanda, 153. 7. Malta, Islandia y República Checa, 152. 8. Hungría, 150. 9. Lituania, Letonia, Eslovenia, Eslovaquia y Polonia, 149. Comparte y no olvides regalarnos un me gusta.